Música Consejero Carlos Camero, usted hace parte de la comisión de presupuesto que precisamente fue aprobado en el segundo debate ¿Qué le podemos decir a la gente de la ciudad de Cuba? Bueno, dentro del proceso que la administración necesita para poder empezar a ejecutar su plan de gobierno requiere de un acondicionamiento dentro del presupuesto municipal factor que en el día de hoy hemos aprobado con el fin que el alcalde César Rojas cuente con las herramientas y mecanismos necesarios para poder empezar a darle cumplimiento a ese programa de gobierno que él les puso a la comunidad Aquí se le han dado unas indicaciones dentro del presupuesto a través de unos contracréditos y unos créditos que le sirvan de soporte para que pueda empezar ese plan de gobierno tan anhelado por todos los cucuteños ¿Es un propuesto que va más como al orden social o qué han ayudado a usted, consejero Camero? A ver, el alcalde de Cúcuta ha manifestado un pacto social con los cucuteños por ello necesitaba hacer unos traslados presupuestales que le permitieran hacer unas ejecuciones de obras como es la proyección de pavimentación de calles en los barrios y que lo haría a través del programa comunidad-gobierno allí se le pudieron hacer unas adiciones dentro del presupuesto para que pueda cumplir con este objetivo de que Cúcuta y sus barrios tengan calles pavimentadas a través de este programa de igual manera se fortaleció los programas que van dirigidos al adulto mayor a las mujeres cabeza de hogar y con ello se va a lograr la parte social pero algo muy importante que hemos reflejado en este acuerdo que acabamos de aprobar en el día de hoy y es que hay una cifra importante que va a ser ejecutada dentro del plan de volvernos una ciudad turística pero a su vez volvernos una ciudad competitiva que esto permita que haya una generación de empleo y sobre todo que tengamos un buen desarrollo de ciudad ¿Que la gente de Cúcuta debe estar tranquila con esta aprobación? Claro, yo creo, considero que la parte social va a estar adecuada y sobre todo ese anhelo que siempre en la parte de educación y los problemas que hemos tenido siempre al inicio de todo año que es el problema de la reclamación que hacen los padres de aquellos personal administrativo de aquellas personas que hacen las escuelas y colegios hemos logrado que en este proyecto de acuerdo y que hoy ese acuerdo municipal tenga las herramientas necesarias para que haga esa contratación con ese personal y que las escuelas y colegios estén bien dotados y permita esto mejorar la calidad en la educación Las obras se hacen siempre y cuando se pagan los impuestos ¿Qué mensaje le manda a usted a la comunidad? Es importante esto, que la gente tenga un sentido de pertenencia de ciudad y ya cuando hemos dado un descuento por pronto pago a través del acuerdo municipal que fue aprobado en días anteriores esto permitirá que la gente esté motivada cancele sus impuestos que tengamos una cultura de que la gente pague su impuesto predial como obligación pero también que lo haga con el fin de que tenga sentido de pertenencia y que nuestra ciudad pueda salir adelante no a no a no la la Gracias.